Caminé hacia tu altar y atravesé por todo el mar Lluvia, viento y desierto, todo por lograr conquistar tus lindos ojos Eres dócil, piel canela De mí, de todo, ya alcancé tus besos, acalicé tu aliento, ahora muero por tu amor Yo por ti soñé, yo por ti cambié, yo por ti lloré Yo por ti soñé, yo por ti cambié, yo a ti te amé Caminé hacia tu altar y atravesé por todo el mar Lluvia, viento y desierto, todo por lograr conquistar tus lindos ojos Eres dócil y canela De mí, de todo, ya alcancé tus besos, acalicé tu aliento, ahora muero por tu amor Yo por ti soñé, yo por ti cambié, yo a ti te amé Que sigan brillando tus ojos No apagues la luz, que te sigo amando No te rindas, baby, levanta tus alas Yo por ti soñé, yo por ti cambié, yo por ti lloré Yo por ti soñé, yo por ti cambié, yo a ti te amé Yo por ti soñé, yo por ti cambié, yo a ti te amé amor Que sigan brillando tus ojitos, que sigan brillando tus ojitos Oh, 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 oh Porque volaremos, juntitos tú y yo a ti te amé Hasta el final, baby Y yo por ti Yo por ti